... En primer lugar, buenos días. Os agradezco la deferencia de haber acudido a la convocatoria que os hemos cursado, sobre todo por el esfuerzo que hacen un grupo de mujeres en este caso. ¿Hay algún hombre por medio? ¿Algún hombre? No, tu hijo que acaba de no ser. Sí, diez meses que tiene. Por el cual Valdepeña es dota de un nuevo servicio de asistencia a un tema que es obvio que no lo tenemos que tomar en serio, que son la complicidad de enfermedades que no vemos, que vienen de manadas de la vida que llevamos, donde hay un montón de personas, sobre todo jóvenes, que necesitan una asistencia personalizada y en continuo, pues para paliar las carencias emocionales en unos casos. Y en otro caso, obsesiones. Como sabéis, el índice de suicidios en los colegios y no escapa Valdepeñas a ese término en el conjunto del país está siendo muy elevado. Estamos poniendo en valor las enfermedades mentales. En definitiva, hay una serie de circunstancias que, bueno, este mundo es en el que vivimos y este mundo lleva a no pocas personas o a todas, sin que nos demos cuenta, a necesitar una serie de ayudas que sepamos comprender, entender y movernos. Y en ese sentido, nace este recurso que de alguna manera ya existía y se incorpora con una serie de profesionales que han tomado esta iniciativa y que yo les felicito y que sin lugar a dudas va a venir a ayudar en la medida que pueda paliar, junto con los planes que tiene el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades concertados con las entidades y en otros servicios directos, como es Infancia Mujer o Servicios Sociales en Valdepeñas, para que podamos dar una asistencia adecuada a las demandas de las circunstancias que concorren en la sociedad que vivimos. Así es que enhorabuena, os deseo todo lo mejor, en los que podamos ayudar a quienes tenéis. Y en este caso tiene casi una inauguración, si se puede hablar, si de campanilla, porque tenemos aquí a Blanca, la delegada del Gobierno de Castillo y de la Mancha en la provincia de Ciudad Real, que aunque está aquí delante, no creo decir nada que no es obvio para todos, y es la sensibilidad que tiene para ciertos ámbitos, como es de la mujer y la infancia, en el caso que nos ocupa en la provincia de Ciudad Real. Bueno, pues lo primero, muchas gracias Jesús, Blanca y Eulalio, por venir a inaugurar este centro, que es una ilusión más que nosotros hemos decidido compartir. Y, bueno, pues la verdad es que somos una empresa de 29 mujeres ahora mismo, y nuestro pilar fundamental continúa siendo el programa SEPA, financiado en su totalidad por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Contamos con otros programas también más pequeñitos financiados por la Junta, y, bueno, pues como iniciativa privada nos iniciamos hace un par de años con el sector de las clínicas, sector Infanto Juvenil, por la tarde sobre todo, y de adultos. Y, bueno, pues este año hemos logrado empezar aquí en Valdepeñas, que para nosotros es un honor porque gran parte de nuestros trabajadores son de aquí de Valdepeñas. Valdepeñas, Raquel Camacho quiso contar con nosotros para el tema de Senda, y, bueno, pues al final quiso formar parte de nuestro equipo. Había una lista de espera allí en Senda 1, y, bueno, pues decidimos abrir Senda 2 como segunda sucursal, y, bueno, pues eso es lo que nos acontece. Aquí, sobre todo, se va a tratar, igual que en Senda 1, trastornos de neurodesarrollo y adultos por la mañana, con cuatro disciplinas, psicología, perdón, tres disciplinas, psicología, terapia ocupacional y logopedia. Y, bueno, pues de nuevo a darles las gracias. La verdad que sin el apoyo de la Administración Pública y de los responsables políticos, no podría ser posible nuestra entidad, y, bueno, pues enormemente agradecida y gracias por venir. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias tanto a la iniciativa de Senda, que en su momento montó y hoy se consolida con esta nueva iniciativa, y, por supuesto, a Amas, por todo el bagaje que llevan ya desde hace años transitando, ¿no? Un bagaje que es difícil, no es en absoluto fácil montar una asociación que preste servicios a la ciudadanía, servicios, como ha dicho muy bien Ana, precisamente el SEPAP Mejoraté. A Amas se está gestionando en este momento seis proyectos, creo recordar, seis proyectos con 420 plazas del servicio SEPAP, que es el servicio de autonomía personal para las personas que tienen dependencia, grado 1 y grado 2. Gestionan seis proyectos con 420 plazas en 41 municipios de la provincia. En la provincia, el gobierno regional, tenemos en este momento a 1.600 personas atendidas a través de este sistema de atención o de estimulación. De alguna manera lo que pretendemos es que esas 1.600 personas tengan una mejor calidad de vida, que su situación de dependencia no les limite y no les ancle necesariamente a las cuatro paredes de su hogar y no se vayan deteriorando o sin solución de continuidad, sino que lo que pretendemos es, a través de 125 profesionales de la psicología, de la logopedia, de la terapia ocupacional y de la fisioterapia, es que mejoren sus capacidades, mejoren sus habilidades, puedan recuperar en algunas ocasiones el habla, en otras ocasiones la memoria, en otras ocasiones las ganas y la vitalidad de salir y relacionarse, mejorar en definitiva la calidad de vida de 1.600 personas en 94 municipios de la provincia de Ciudad Real, en el 92% de los pueblos de la provincia de Ciudad Real. Este es un esfuerzo muy importante que se hace por parte del gobierno de Castilla-La Mancha, con dos millones de euros de presupuesto aproximadamente, que salen de los impuestos de todos ustedes. Y yo creo que, en fin, es de necios confundir el valor y el precio. Una cosa es el precio y otra cosa es el valor de estos servicios que son infinitos. Ya les digo, 1.600 personas dependientes, grado 1 y grado 2, que mejoran su calidad de vida, sus capacidades, que ven mermada la angustia de padecer a veces una enfermedad, que siendo quizás crónica, sí se puede ir parando de alguna manera con este tipo de técnicas. Y, en definitiva, yo creo que le debemos de agradecer mucho a entidades del tercer sector social, como es AMAS, y también a iniciativa privada, como es Senda. Les debemos mucho, porque si no fuera por ellas, no podríamos llegar a todo el territorio. Tengan en cuenta que el servicio de promoción de la autonomía personal surge en Castilla-La Mancha en el año 2016. No existía, ¿vale? Es un servicio nuevo que se crea el segundo año en el que Emiliano García Paje llega al gobierno de Castilla-La Mancha. Y en la provincia de Ciudad Real se hace de forma experimental en seis municipios. Dense cuenta que desde el año 2016 a hoy, a 2024, tenemos a 94 municipios atendidos a través de este programa. Bueno, yo creo que es muy importante que tengamos entre nuestras prioridades de gobierno la atención a las personas que sufren alguna situación de dependencia. Y me parece muy interesante destacar la iniciativa de Senda. Muy interesante porque surge, aunque luego ha ido completando su bagaje, surge como un servicio de atención a menores, ¿no? A la infancia, con problemas en su desarrollo. Ahí también me parece que hay que destacar cómo la iniciativa privada y el tercer sector social completan perfectamente, complementan, suman el esfuerzo del gobierno regional. En este sentido que saben ustedes que hemos puesto mucho esfuerzo en la atención temprana. Una atención temprana, que cuando llegamos al gobierno, igualmente apenas eran mil niños y niñas los que pasaban por los recursos de atención temprana. Hoy son más de 2.200. Y subiendo porque ya se han universalizado estos servicios, se han popularizado, las personas son conscientes de su utilidad y no sufren ninguna vergüenza al acudir a ellos. Al contrario, vienen con la esperanza y la expectativa puesta de que podamos ayudar a sus hijos e hijas al principio prácticamente de sus vidas en muchas ocasiones y a veces al inicio de cuando ya se empieza a detectar un problema de desarrollo que puede venir derivado de una discapacidad, de una malformación en el embarazo, que puede venir derivado de una determinada enfermedad. Hay muchas situaciones muy diversas, pero lo que está claro es que tenemos unos magníficos profesionales. Ya les digo, 2.200 niños y niñas en este momento están siendo atendidos a través de los programas de atención temprana. Y como digo, Senda suma en esto porque está atendiendo a mucha población infantil, también población mayor, y algunas de estas personas vienen a este recurso con una prestación vinculada al servicio del sistema de la dependencia. Y yo quiero hoy hablar también de las prestaciones vinculadas al servicio que se conocen muy poco. Son prestaciones económicas que les damos a las personas dependientes para que puedan contratar un servicio que necesiten. Ya puede ser ayuda a domicilio, ya puede ser ir a una residencia, a un centro de estancias diurnas o a un recurso de estas características que precisamente en su filosofía se parece mucho, muchísimo, a un SEPAP mejorate o a una atención temprana. Y es que hay profesionales especializadas para que precisamente esos problemas en el desarrollo, si se trata de niños y niñas, se puedan ir superando desde el juego, que es lo que más me gusta de la filosofía que tiene este centro, utilizar el juego como un elemento sanador y curativo, y también a personas mayores que lógicamente sufren situaciones de dependencia y que entienden que en senda tienen un buen camino, una buena senda para llegar a un horizonte más bonito. Así que gracias por esta iniciativa y nos tenéis al Gobierno de Castilla y La Mancha para lo que haga falta, porque sabemos que sin el tercer sector social es imposible, sería imposible llegar a donde llegamos. Y a partir de aquí, si queréis preguntar algo. Yo quería aprovechar para preguntar, puesto que está usted aquí, también el alcalde de Valdepeñas, sobre si existe una postura inicial tanto de la Junta como del Ayuntamiento en relación al proyecto de neodimio de quantum minería que ha suscitado un poco la reacción social de toda la provincia. Bueno, ya ha habido un posicionamiento por parte del Gobierno, que ha sido el de la consejera, que ha dicho que, a ver, al Gobierno de Castilla y La Mancha, lo hemos dicho siempre con este proyecto neodimio, y lo dijimos hace años con Matamulas, que saben que era el mismo proyecto básicamente, pero en otros términos municipales. Las empresas tienen derecho a solicitar un permiso de explotación en este caso, perdón, de investigación en este caso, todo el derecho del mundo, y nosotros, desde el Gobierno regional, lo que hacemos es cumplir escrupulosamente la ley, sabiendo que el interés de la ciudadanía está en que el desarrollo, cualquier desarrollo económico, sea el que sea, pasa por la sostenibilidad, por la seguridad, y, hombre, pues también por el desarrollo en la zona, y generar economía en la zona. Pero antes de entrar en todas esas consideraciones, lo que hay que tener claro es que desde el Gobierno de Castilla y La Mancha cumplimos escrupulosamente la ley y el impacto medioambiental se mide muy bien por profesionales que son funcionarios absolutamente independientes, que no se deben a nadie más que al cumplimiento de la ley, y ya lo demostramos en Matamulas, como a pesar de todas las presiones que tuvimos y que se nos decía de todo al Gobierno regional y se levantaban todo tipo de sospechas y tuvimos que aguantar muchas barbaridades, y hoy quiero recordarlo, pues también decirles que nosotros fuimos absolutamente independientes, escrupulosos con la ley, y hicimos lo que teníamos que hacer, y en ese caso no cumplía, pues no se autorizó. Por tanto, yo le pido a la ciudadanía que mantengan la confianza en el Gobierno de Castilla y La Mancha, en sus instituciones, que les representan, que defienden el interés general, y defendemos la ley, porque al final la ley es la mayor garantía para todos, para el conjunto de la ciudadanía, para las empresas, y por supuesto, pues para quien hoy está preocupado, igual que la ley, en un momento dado, los defendió y los protegió, pues la ley siempre les va a defender, les va a proteger. Por tanto, es un proyecto en el que no tenemos especial interés, pero en el que tenemos que hacer, pues lo que hemos hecho, en ocasiones anteriores, que es cumplir la ley. ¿Alcalde? Bueno, no, poco más que suscribir, ¿no? Quizás me tenga que extender, solamente deciros que nosotros, a través de la Junta Local de Gobierno, que es el órgano pertinaz, ya hemos hecho llegar las alegaciones, dentro del plazo de audiencia que se le ha dado el ayuntamiento, que las alegaciones van a ser similares en un aspecto genérico, como la reposición del medio ambiente, la reposición del terreno, etcétera, de la que hagan los otros ayuntamientos, en este caso será Morales-Santa Cruz, y nosotros tenemos una peculiaridad, que es la que hemos añadido a las alegaciones, y es que dentro del término municipal, dada la cercanía con el parque arqueológico de Cerro de las Cabezas, cualquier hoyo que se haga, aunque sea de prueba, tiene que estar un arqueólogo delante, por si a la apertura de ese hoyo apareciera, dada la cercanía, con el yacimiento ibérico, de que pudiera aparecer alguna información o que se pudiera ver afectado a lo que es el patrimonio arqueológico de la ciudad, ¿no? Por lo demás, reitero lo que dije en su momento, y en esto yo voy a ser claro, ¿no? Creo que ya hice público en su momento, ahora ya no tiene ningún valor cuando matamos las, de que, en fin, todos los alcaldes sufrimos presiones, si se puede llamar allí, diciendo las bondades que tenía el proyecto, que yo recibía instancias de la cortesía, es la cortesía a quien se supone que era el Jerifal, que si se puede hablar en estos términos mayores, de aquel proyecto, se sentó delante de la mesa, porque yo diría que ya rueda de prensa contundente en aquel momento, que sabéis que levantó toda la movilización de las organizaciones no gubernamentales en apoyo a mis manifestaciones, y lo que venían era decirme, oiga, usted no ve la riqueza de esto, y yo lo que les dije es, mire, aquí toda la vida hemos vivido del viñedo, del olivar y de la caza, y tenemos que cambiar el modelo de vida, y esa mejor, pues no hay ningún problema, pero si usted va a levantar aquí el mineral y se lo va a llevar a Estados Unidos, pues mire usted, con eso no cuenta, yo tengo aquí un polígono estupendo, que si usted me pone en una fábrica de manufactura del mineral y se cumple con las reglas medioambientales que nos ofrecen al futuro, y eso nos crea una riqueza, y aquí nos podemos hacer pantallas de plasma para los iPhone, por divinamente. Esto es un proyecto de investigación, como tal, así es que vamos a situarnos en donde estamos, aquel cayó por lo que cayó, necesitaba agua que no existía y no cumplía los requisitos medioambientales para ser explotado, ¿no? Ahora mismo estamos en un trabajo de investigación, que incluso, fíjese lo que le digo y que no se malinterprete, yo les agradezco el esfuerzo económico que hagan por investigar, como saben, la comunidad económica europea se ha metido de lleno en todo lo que son los vehículos eléctricos para evitar la infección verdadera en lo que se refiere a los materiales fósiles, y para bien o para mal, yo creo que es para bien, pues tiene que importar el mineral para hacer las pilas de los coches eléctricos y esas pilas vienen de China y esas pilas nacen o ese material nace del mineral del que estamos hablando y según el catálogo mundial el mineral solamente existe en cuatro puntos del mundo, en América que tiene explotación de este mineral, en China que tiene explotación de este mineral, en África que la ha comprado China en su integridad con lo cual cualquier material que quiera del mundo occidental lo tiene que comprar en China y curiosamente aquí entre despeñaperros y valdepeñas, bueno, eso puede ser un valor añadido y Europa, la Unión Europea ha declarado el mineral como mineral protegido en aras a los intereses de crecimiento de la comunidad económica europea, bueno, ahora están en investigación, vamos a ver cuánto mineral hay, vamos a ver qué capacidades tiene, vamos a ver cuál es la pureza y después vendrá la segunda fase y es que si el gobierno de España que no dudo se va a implicar ante el dictamen de la Comisión Europea en declarar el mineral fundamental pues a partir de ahí vamos a gozar con el gobierno de España de todos los parabienes que tengamos que hacer para no entorpecer ni ensuciar el paisaje, pero ahora estamos en la fase de investigación y en la fase de investigación puede salir que ese mineral está o no y en qué cantidad si fuera posible su explotación. Todo esto es un discurso intelectual, sintémonos donde estamos, van a hacer un trabajo de investigación para ver si es mineral y de qué calidad, vale, saber lo que tenemos si es que tenemos algo o a lo mejor tenemos ahí el número de la lotería. Otra cosa es quién se queda con el número, esa será la segunda fase y eso va a pasar como ha dicho la delegada porque si ese material declarado fundamental para el crecimiento industrial de Europa pasa por su explotación pues esa explotación de hacerse tendrá que hacerse con todos los parámetros medioambientales que no alteren ni la fauna ni la flora y por otro lado que el valor añadido de la manufacturación de ese mineral se quede en la zona para crear puestos de trabajo. La sala está montada sobre todo para que los chicos juegan y aquí están a poner los columpios que son esos y no están fuera tú que hacen ¡Gracias!